No sé si estoy flipando o si estoy en lo cierto Y es una pesadilla de la que nunca despierto Veinte mil tropiezos de promedio por cada acierto Y es que el día que no levante será porque me haya muerto A veces rápido y otras lento pero no paro Y el que espere que me rinda pues lo lleva claro Treinta tacos ya son demasiados ¿Cómo para qué me siente mal que esos flipas me miren raro? Ayer soñé que despertaba y volví a nacer Otra vida, otra oportunidad, otro amanecer Y aunque suene místico esa visión me hizo ver Que estoy vivo y me siento fuerte, no voy a ceder Que tengo gente que me quiere y es de agradecer Y si otros me tienen coraje, ¿qué le voy a hacer? Que si no quieren escucharme pues no den al play Y si no me pueden ni ver que se larguen, joder Y no puede ser que estés vivo y sientas otra vez Que te quieren ver nadando en fango otra vez Pero yo sé que las ganas pueden otra vez Encontrarse y ser el alma que gane esta vez Sí, sé lo que tengo que me sobra y que me falta Y sigo caminando con la cabeza bien alta La caída fue mortal, poco a poco me recupero Voy sanando las alas para levantar el vuelo Y si no hay vientos favorables, paciente desespero Con el arma cargada para el próximo duelo Soy la calma del alma congelada bajo cero Con la fiebre del loro en este maldito vertedero Trato de aprender, pues quien aprende crece Yo no cambio por nadie, mejoro por quien lo merece Quiero que me escuches, me digas qué te parece Aquí con 31 el calvo sigue en sus 13 La herida cura y desaparece Pero la cicatriz permanece Lo tengo bien aprendido y con creces El puto de ya pi que ya pipí tantas veces Y no puede ser Que estés vivo y sientas otra vez Que te quieren ver Nadando en fango otra vez Yo sé que las ganas pueden otra vez Encontrarte y ser El alma que gane esta vez El alma que gane otra vez El alma que gane esta vez Apunto a cero esta vez Si suena la campana Mirando al cielo y apuntando alto Los pies en el suelo al ras del asfalto Frío como el hielo, ready pa' otro asalto Si suena la campana Mirando al cielo y apuntando alto Los pies en el suelo al ras del asfalto Frío como el hielo, ready pa' otro asalto Si suena la campana, chicos, suena la campana Mirando al cielo y apuntando alto Los pies en el suelo al ras del asfalto Frío como el hielo, ready pa' otro asalto Si suena la campana, chicos, suena la campana Gracias por ver el video.